¿Qué es el programa de inmigración laboral? Detrás del funcionario también hay un ser humano y es la parte humana que nos tocó muy fuerte y por eso es que el programa de inmigración laboral ha tenido un empuje fuerte de parte de nuestra institución. Y fue precisamente un drama que todavía cuando lo vemos nos pone muy nostálgico. Y es un compatriota que viajó, iba rumbo a Estados Unidos y en el río Bravo se ahoga y en la parte adentro de su camisa se ahoga también su línea de 5 años. Cuando nosotros vimos que estábamos recién nombrados, ya teníamos 8 meses de haber sido nombrados en este cargo, nos preguntamos por qué pasaban esos escenarios. Si una persona se iba con su hijo, que es lo que más quiere, que es a quien más ama, era para cambiarle su vida y por ir a buscar el cambio de vida y sacar adelante a su niño en ese momento, perdieron la vida los dos. Fue una imagen que recorrió el mundo entero. Nuestro compatriota dentro de su camisa ahogado en el río Bravo. Es así como diseñamos con nuestro equipo de asesores, con todo nuestro equipo técnico, la construcción de una línea en el tiempo a fin de garantizar, de minimizar los impactos de la migración irregular e ilegal y construir opciones legales. Es así como nace el programa de migración laboral. Es así como se construye el programa de migración laboral. Y fue así como firmamos un acuerdo binacional para armar un programa de migración laboral ordenado por la vía legal de forma regular. Y es así. Solo en esa etapa nosotros enviamos, como Ministerio de Trabajo, arriba de 40 contingentes de trabajadores de Estados Unidos. El quiebre estratégico de la construcción, del nacimiento del programa de migración laboral tiene un ejemplo muy claro y contendente. Es que tocó nuestra parte. Nosotros somos padres, sabemos qué significa un amor de él. Y ese drama donde aparece la niña en brazos de él, es una cosa que dice mucho. Y expresa también la situación que el país estaba atravesando. Así que eso fue lo que más nos motivó. Y por más cansancio que tengamos y vayamos a cualquier parte del mundo a tocar puertas, ese ejemplo nos inspira para garantizar y ver el rostro de nuestros trabajadores yendo con su valija y tomando un avión. Los vamos a dejar al aeropuerto. Los vamos a recibir al aeropuerto de llegada con nuestro equipo consular. Los llevamos a su trabajo y automáticamente están en condiciones, al igual que una persona residente de su país. Las únicas personas que viajaban fuera de este país por la vía legal, por la vía ordenada, por la vía segura, tomaron avión, eran los familiares de los funcionarios que les conseguían becas para que sus hijos o sus parientes fueran a estudiar a otra parte del mundo. Pero el pueblo salvadoreño nunca tuvo una oportunidad. Hoy, con la decisión del presidente, tenemos un presidente líder, no solamente en el país, sino rompe la frontera, nos permite con esa fuerza poder ir a tocar puertas a diferentes partes del mundo. Todo el mundo habla del Salvador hoy, todo el mundo conoce el Salvador, todo el mundo conoce al presidente Uckel. Es el liderazgo que rompe fronteras, es el que nos ayuda también a los funcionarios para ir a tocar puertas. Y al final tenemos una frase acá en el ministerio, nosotros vamos a tocar todas las puertas del mundo. Unas se nos van a abrir, otras no. Pero la que no se abre tampoco no perdemos nada. Lo importante es intentarlo, ir a garantizar. Hoy tenemos un programa sólido. Hoy se acabaron aquellos viajes turísticos que hacían los funcionarios. Y ya que vamos a estar del otro lado del Atlántico, entonces aprovechemos. Entonces la gira consistió no solamente, sí aprovechar el momento de la reunión en Ginebra, con OIT que por mandato legal nos corresponde viajar, pero luego estando allá, hacer uso de esos recursos de la mejor manera. Entonces la idea era, bueno, estamos del otro lado, es un pasaje bastante fuerte, entonces estamos del otro lado, es un viaje costoso, sacrificio, esfuerzo, lo que sea, y pasemos por los otros países tocando puertas para ver si garantizamos oportunidades laborales a nuestros trabajadores. Estuvimos en Ginebra, dimos el informe del Estado salvadoreño. En materia laboral, el Ministerio de Trabajo le corresponde ir a dar un informe a OIT, representando al Presidente de la República y al Estado salvadoreño, en materia laboral, y lo que vamos a entregar. Posteriormente, después de eso, nos pasamos para Italia. Solicitamos una reunión con el Ministro de Trabajo de Italia, y hablamos del programa. El programa de miación laboral, que tenemos experiencia, tenemos un banco de datos, tenemos trabajadores, muy buenos trabajadores, en fin, planteamos todo lo que nosotros tenemos ya planificado y organizado en el Ministerio. Le resultó bastante atractivo, y creo que ya en estos meses, ahí por septiembre, octubre, sale ya el acuerdo global, donde El Salvador va a estar incluido en el programa de migración laboral ya con Italia. Así que en este momento están nuestros equipos técnicos, tanto del Ministerio de Trabajo de Italia como el nuestro, ya preparando todas las condiciones, y aspiramos. Y así va a ser, en el nombre de Dios, de que este año vamos a enviar nuestro primer contingente a Italia. Posteriormente, nos trasladamos a España, y en España igual, solicitamos una reunión con el Ministerio, el Ministerio nos dio la reunión, y igual, vamos, vamos a trabajar ya con España, en similitud de condiciones como lo hicimos en Italia. Igual, planteamos ver si podríamos enviar nuestros primeros contingentes, hoy antes que finalice el año, y en eso estamos trabajando con los dos países. Pero lo que sí les puedo garantizar, es que hay una convicción, y hay un compromiso muy firme, de que esta oportunidad que Dios nos ha dado, y que el presidente, Nayib Bukele, nos ha nombrado, sirva para llevar justicia a los sectores que nunca en la historia han tenido justicia en este país. Así que eso, estamos trabajando duro y fuerte. Dios mediante, en los próximos días vamos a tener buenas noticias sobre el sistema de la reforma, y sobre los otros proyectos que estamos hablando hace un momento que os describí. Muchas gracias. Bendiciones a todos. Bendiciones a todos. Honestamente, lo tiré a la suerte. Yo dije, a ver, ¿qué sale? Porque no estaba así como convencida, ¿verdad? De que fuera real, y lo hice. Cuando ya estuve como unas dos, tres reuniones, que ya nos pedían documentos, información así más detallada, yo dije, vaya, hoy sí, eso va en serio. Es una gran oportunidad, la verdad, para jóvenes más que todo, para personas que siempre andan buscando oportunidades, crecer. Ojalá que hayan más jóvenes que vean eso, y que vean que sí, es real, que apliquen y que el gobierno siga apoyando este tipo de programas. Gracias por apoyar programas como estos, por las buenas alianzas que tienen en el exterior, y ojalá que continúen para que más jóvenes puedan disfrutar y ser parte de esto, también. ¡Gracias! 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 dar todo por no defraudarles, por no defraudar al país, porque si fallamos nosotros, falla El Salvador. Queremos poner nuestro máximo esfuerzo, hacer nuestro trabajo de la mejor manera, esforzarnos al máximo para poder abrir puertas, no cerrarlas, para que el día de mañana, así como nosotros hemos tenido la oportunidad, otros la puedan tener. Agradecer de mi parte la familia por su apoyo moral, que aún con sus limitantes siempre me han inculcado la manera y la ganas de querer sobresalir, siempre respetando a los demás, porque los sueños, la ganas de querer triunfar, siempre a pesar de las limitaciones que alguien o cualquiera puede tener, siempre deben permanecer intactos. Adelante, señor presidente, señor ministro, con su equipo de trabajo, comencemos a construir nuestro propio sueño salvadoreño. ¿Difícil? Sí. ¿Imposible? No. Hoy, con el programa de migración laboral, la ventana está abierta, la puerta la queremos abrir y Dios mediante, en este mismo año estaremos enviando contingentes a Europa. Vamos a estar enviando contingentes, Dios mediante, a Italia y vamos a estar enviando contingentes a España.